Es que no sabes cuanto duele el amor No sabes cuanto duele en el corazón Es el efecto que causaste en mi La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Cuando el otoño llega, se ve el verano Y hay una lágrima de lamento putano Tumbaste un general, sí, y un veterano La víctima fatal de tus juegos no vano Quizás mis actos no fueron suficientes Pero es que yo no debí de darle mente A tu promesa vaga, sin ningún sustento Y en la A se la paga, por ti lo siento Esclavo fui de tu mirada, mi amor No hubo esperanza pa' mi vida, bebé Sufriendo extraño cada día tu calor Y te maldigo, no te quiero ni ver Es que no sabes cuanto duele el amor No sabes cuanto duele en el corazón Es el efecto que causaste en mi La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Extrañame un bote rock, olvide ese tuerón Me rompió el corazón, me voy a de un vacilón Más malo que el guasón Es mi nueva versión Solo por diversión, tendré una relación Y no le voy a parar Me voy a desacatar Me voy a emborrachar Y te lo voy a gastar Pa' la calle a rodar Con un par de malillas Con los diez navidad Así que guaparra No me vengan con esa No me den consejo a mí Esa tipa me odió Ella en su tiempo era el mundo para mí Por paloma ella a mí me perdió Pa' que sepa No sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Y es el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte 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 La maldición de extrañarte